Continúa la campaña de esterilización que realiza el Centro Veterinario Antirrábico con visitas en municipios y en su sede principal con la finalidad de contribuir en la salud de las mascotas y promover el bienestar animal. El 13 de abril visitaron los municipios de Huatzinco, Tlaxco y Atlangatepec. En los dos últimos permanecerán hasta el lunes 17 de abril. Nosotros tenemos campaña permanente de esterilización. Ahorita estábamos en tres diferentes municipios, en Huatzinco, en Tlaxco y están en Atlangatepec. Vamos a continuar ahorita en Tlaxco y en Atlangatepec por varios días todavía, hasta el día 17 y de ahí ya posteriormente estaremos en otros municipios. Creo que ahí pasamos a Papalotla y es importante que la gente pues esté informando a través de sus presidencias. La Secretaría de Salud exhorta a la población a cuidar de sus mascotas y acudir a estos módulos en las comunidades o bien a los ubicados en Apetatitlán, Apisaco, Zacatelco y Zompantepec. Nuestra intención es que cada vez la gente acuda más para esterilizar a sus mascotas y de esta manera podamos bajar un poquito la sobrepoblación que tenemos. Es importante que la gente también sepa que aparte de que están arriesgando a sus animales a que estén estas gestaciones que no desean, también evitamos algunos problemas como son problemas de tumores en los animales cuando ya son geriátricos. Es importante evitar que los animalitos terminen en la calle o con familias que no les interesa, por lo que se les invita nuevamente a la población a informarse sobre la estancia de los módulos de esterilización en sus municipios. Con información de Edith López, Ahora Noticias.